Denunció al ex gobernador regional de Junín por difamación. Esta fue la respuesta del congresista oficialista Moisés Guía Pianto a Vladimir Sarrón, quien lo acusó de ser un lavador de activos en su cuenta de Twitter. Esta fuerte imputación se produjo luego de que Guía Pianto solicitara a la comisión del Congreso que investigue el caso Lava Jato incluya la gestión de Vladimir Sarrón por vinculaciones con la empresa Odebrecht. Según el abogado del parlamentario Gustavo Gutiérrez, en la denuncia se ha pedido una reparación civil de un millón de soles. Además de ser condenado, Sarrón afrontaría una pena privativa de la libertad no menor a tres años por el delito de difamación con injuria agravada en medios de comunicación masiva. Tras la denuncia, Vladimir Sarrón señaló nuevamente en su cuenta de Twitter que denunciará a Pianto ante la Comisión de Ética del Congreso.